Estamos en el laboratorio de innovación, donde vamos a, estamos desarrollando una tableta de chocolate con un relleno de canea de uva regional, adicionándole una solución que sirve para combatir la anemia en los niños. Nuestro objetivo principal, evidentemente, es hacer chocolates, tabletas, pero coberturas también. Nuestro mercado puntualmente es Tarapoto, Moyo Bamba, la región. Exportamos a Italia y también la producimos para clientes, lo que se llama Maquila, marca blanca. Hemos presentado un proyecto ProInnovative, que es prácticamente producir una tableta con un relleno y con agregado hierro proveniente de la sangre vacuna. Pero no lo estamos poniendo dentro del producto, sino estamos haciendo el proceso de microencapsulado. Esta es, en verdad, la innovación. La sangre, junto con dos productos, alginato y lactato, vienen preparados acá, micropartículas de 15 micra, que son puestas junto con la uva de relleno. El niño, prácticamente, cuando come la tableta de chocolate, no siente nada de sabor. Recién las micropartículas se deshacen en el organismo y, como se deshacen muy despacio, absorben todas las propiedades que tiene justamente lo que estamos agregando a la tableta. Esperamos después entrar en la etapa de comercialización, de ser posible llegar a los colegios para justamente darle la viabilidad al producto en función del usuario final, que eran los niños. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!